En la noche de boda que hay en tu cama, colcha de seda, colcha de seda, sabanitas de hilo y la almohada de suave tela, de suave tela, muchas randas de encaje y de puntilla en cada prenda, en cada prenda. Y tu nombre y el suyo, con primoroso, guardado en ella, guardado en ella, en la noche de boda que hay en tu cama, colcha de seda, colcha de seda. ¡Ay, ay, que sí! ¿Quién pudiera esta noche velar? ¡Ay, ay, que no! Y escuchar lo que a solas dirán. ¡Ay, ay, que sí! Quizás solas callados estén. ¡Ay, ay, que no! Que en silencio se ama también. ¡Ay, ay, que sí! ¿Quién pudiera esta noche velar? ¡Ay, ay, que no! Y escuchar lo que a solas dirán. ¡Ay, ay, ay, que sí! Quizás solas callados estén. ¡Ay, ay, que no! Que en silencio se ama también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias por ver el video!